¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy quería hacer un vídeo que fuese un poco diferente, romper un poco con las listas que he traído últimamente y es que quería hablar de esos pequeños placeres lectores, de esas cosas que yo amo de la lectura y que hacen de esto algo bastante especial. Siempre os recomiendo libros, siempre os digo cosas que me han encantado los libros pero nunca os he hablado realmente qué es lo que hace de la lectura algo tan especial para mí. Antes de empezar con esta lista os voy a pedir que me dejéis abajo en los comentarios y me digáis cuáles son esas pequeñas cosas que vosotras y vosotros amáis de la lectura. Por favor, llenemos los comentarios con esas cosas que hacen de la lectura algo especial para todos los lectores. Y ahora sí que voy a comenzar. Una de las cosas que más me gusta de la lectura es poder viajar a lugares sin tener que salir de mi casa y hablo de lugares, por supuesto, de la vida real, de lugares que a lo mejor no hemos tenido la posibilidad de conocer en persona pero que gracias a su libro podemos descubrir su cultura, podemos descubrir la historia que se esconde detrás de sus páginas y también en los libros de fantasía me gusta mucho la posibilidad de poder viajar a mundos que no existen mundos que están dentro de la cabeza del autor, que están bien logrados, que están bien conseguidos y yo poder formar parte de todo esto me parece algo completamente mágico y especial. Me encanta ese momento en el que consigues meterte por completo en la historia, en el que estás tan enganchado que te va desde el mundo, te olvidas digamos que de la realidad y simplemente estás tú con la historia y no existe nada más alrededor que puede interrumpir ese momento mágico. Creo que cuando logras este punto es como que estás más metido dentro de la historia como que has logrado conectar con los personajes y empiezas a formar parte de su historia. Me encanta esa sensación que te queda cuando has terminado de leer un libro que estabas disfrutando que te estaba encantando y te deja como esa sensación de vacío de querer saber qué ha pasado y entonces te das cuenta que en tu vida real empiezas a echar de menos a los personajes te empiezas a preguntar por ellos y no sé, esto siempre me ha hecho pensar que es un libro que de verdad ha tenido un significado especial para ti cuando justo acabas de terminarlo y sigues pensando en los personajes, sigues dándole vueltas a la historia. Uno de los mayores placeres lectores que al menos yo disfruto enormemente es el hecho de poder leer en mi cama con la mantita, si hace frío es muchísimo mejor y con el sonido de la lluvia. Yo creo que ese momento de paz, ese momento zen en el que tú vas a disfrutar por completo del libro es un instante completamente mágico. Yo sobre todo suelo encender una velita para poder aprovechar al máximo y este es uno de los mayores placeres lectores que hay en mi vida. Me encantan esos libros especiales que tienen ediciones en tapadura y que además vienen con sobrecubiertas y están llenos de detalles. Me parece que es como dotar de una personalidad del libro y particularmente hace que yo me meta como más de lleno en la historia y que sea como mucho más sencillo imaginar el mundo en el que está ambientado el libro. Personalmente me encanta ese momento fanger que para mí es como una conexión única en el universo en el que conoces a una persona que ama el mismo libro que tú que puedes hablar con ella, que puedes pangirlear, que podéis intercambiar imágenes de cómo habéis imaginado a los personajes. Me encanta ir a las librerías aunque no compré nada. Ese momento en el que entras a una librería, sobre todo me gusta... Esto es un poco raro, puede parecer un poco raro, pero me gusta cotillar lo que la gente está mirando en las mesas de novedades, qué libros han llamado su atención, qué libros deciden llevarse y sobre todo me encanta ese momento de poder ver la mesa de novedades o poder ver las estanterías y descubrir títulos que a lo mejor yo desconocía simplemente echar un vistazo a la sinopsis y llevarme como nuevas recomendaciones para yo luego echar un vistazo en casa. Me encanta marcar mis frases favoritas dentro de los libros. Yo sé que hay gente que detesta subrayarlos, yo sé que hay gente que considera una atrocidad escribir encima de ellos. Me encanta subrayar esas frases que me han atrapado de alguna manera y también me gusta cuando ha pasado mucho tiempo y cojo ese libro y releer algunas frases de las que yo he marcado porque hace que yo retroceda en el tiempo y vuelva como a imaginar lo que yo sentía al momento de marcarla. Me encanta el momento en el que estás leyendo un libro y estás tan emocionado que pierdes ese contacto con la realidad pero de una manera tan difusa que muchas veces te emocionas con lo que está ocurriendo con los personajes, te hacen reír, te hacen llorar y yo creo que esta es una de las cosas más especiales de leer, el hecho de poder sentir a través de los libros, el hecho de poder conectar con los personajes y sobre todo con la historia que te están contando. Me encanta ir a las ferias del libro y poder conocer a mis autores favoritos y que me dediquen sus libros. Creo que es como romper un poco esta barrera, poder conocer un poco más al autor y de verdad que os digo que es uno de mis momentos favoritos en la vida. Es un poco raro pero me gustan los libros que tienen unas portadas tan bonitas que muchas veces ya solo con verla te transmiten lo que hay dentro y me encanta más cuando leo el libro y descubro que la portada hacía justicia a todo lo que había dentro de la historia. También debo admitir que me encantan los libros que están escritos en tercera persona y en tiempo pasado. No sé por qué pero ya cuando yo cojo un libro y veo que está escrito de esta manera es como que tiene muchas más posibilidades de que me guste. Entonces es como que un poco extraño pero me gustan mucho los libros que están escritos de esta manera. Y ya por último debo admitir que a mí me encantan los libros que están compuestos por muchos personajes. Es decir, me gustan los libros que están narrados por distintos personajes y que vamos viendo sus distintos puntos de vista. Creo que son los libros que más me gustan. Creo que puedes conocer un poco más a los personajes, empatizar con ellos y descubrir su historia. Y pues es aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Yo quería hacer algo diferente. Quería simplemente contaros esas pequeñas cosas que hacen de la lectura algo tan especial para mí. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido entretenido. Te recuerdo de que si quieres que YouTube te avise de cuando subo video puedes activar la campanita. También puedes suscribirte a mi canal. Dale like si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao!